¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y la actualización de Ant-Man y la avispa Quantumania ya está en Marvel Super 5. Ya tenemos todos los trajes disponibles para que podamos ver. Ya está habilitado el nuevo vale de uniformes por si lo queremos comprar. Podemos ver ya las habilidades de los trajes. Todavía no los he comprado porque hay un par de cosas que quiero mostrarles antes. Las animaciones de Ant-Man se ven muy muy buenas, lo mismo que las de Modok y las de avispa. Y un pequeño detalle, la habilidad 4 de Ant-Man ha cambiado y ya podemos cancelarla en otras habilidades sin perder los efectos. Que es algo que teníamos problemas desde casi el personaje que salió al juego, básicamente. La habilidad de Tier 3 de Ant-Man también cambió. No sé si será un spoiler o no de la película, esperemos que no. Pero además de Ant-Man convertirse en hombre gigante, muchos Ant-Man de diferentes realidades alternativas aparecen en la habilidad. Quizás sea alguna referencia a alguna escena particular de los trailers en la que se pueden ver a dos Scott. Perdón, spoiler si no vieron los trailers. Otra cosa que quiero comentar es que tenemos un cupón que nos regala 100 cristales. Para canjear el cupón van acá a la ruedita, van a su parte de cuenta. Yo no lo voy a mostrar porque están mis datos personales. Van a la solapa de cuenta, ingresan a la solapa cupón y ponen Quantumania. Voy a dejarlo en la descripción del video para que lo puedan utilizar. Y les van a regalar 100 cristales. También tenemos activo el nuevo pase futuro. Se consiguen todas estas recompensas. Y lo más importante, en mi opinión, es la nueva misión guiada. En mi caso sería la de Tier 3, porque todas las misiones guiadas de Tier 2 se las tengo completas. Les recuerdo que antes la misión guiada de Tier 2 tenía un máximo de 10 personajes y había que completar esas 10 misiones antes de iniciar la de Tier 3. Ahora eso cambió y se puede hacer más de una vez la de Tier 3. Antes era de Tier 3, era máximo una. Ahora se pueden hacer 3 misiones guiadas para Tier 2. Ahí se desbloquea la opción de hacer la misión guiada de Tier 3. Podés hacer otras 3 misiones guiadas de Tier 2 y podés hacer una más de Tier 3. Por eso a mí me vuelve a aparecer para hacer una de Tier 3. Si nunca existe la de Tier 3, van a tener 2 para hacer. Los personajes disponibles son estos 5. Y si vamos a la parte de expansión de personajes, podemos comprar por 2500 cristales la opción de estos otros 6 personajes. Y un par de recompensas adicionales. Si van a gastar los 2500 cristales, les recomiendo que usen en Carnage o en Matanza. Ya que es un personaje premium, que si no es aquí, van a tener que farmear sus biometrías en la misión dimensional y eso tarda un poco. Pero, en realidad, lo que yo les recomendaría es que vayan por Ant-Man. Yo ya lo tengo en Tier 3, entonces espero que me hagan el descuento del traje porque las misiones guiadas lo que hacen es, nos dan la recompensa final es comprar el último traje del personaje a un 50% de descuento. Aunque no sea ni viernes negro ni aniversario, que son las únicas dos fechas del año en la que el personaje tiene ese tipo de descuento en su uniforme. En el más nuevo. Así que, como pueden ver, Vision tiene Vision de Bruja Escarlata, Vida Negra tiene el último de Vengador de San Francisco, Capitán América Vuelta a lo Básico y Iron Man también Vuelta a lo Básico. Esto es una actualización porque antes los uniformes que daban eran otros. Pero bueno, como está actualizado, vamos con esto. Yo voy a elegir a Ant-Man porque justamente es el personaje basado en esta actualización. Bueno, como pueden ver, ya me aparece, yo ya mismo puedo ir y comprar el traje al 50% de descuento. Simplemente por haberlo elegido, les recomiendo a todos que lo hagan, ya que Ant-Man con este traje es una locura lo que mejora. Por lo menos en papel y por lo menos viendo las habilidades, mejora bastante. Lo mismo que Modoc y lo mismo que Avispa. Ahora bien, acá son las recompensas básicas que vamos a tener. Un montón de biometría, cristales, un poco de materiales de Tier 3, etc. Ahora, si ustedes... Ah, perdón. Estas son recompensas adicionales que podemos conseguir si pagamos 5.700 cristales. Todas estas recompensas extra. Y un selector extra de Tier 3. No vale. 5.750 cristales. Esto no lo vale. Porque estos selectores de Tier 3 tienen solo 12 personajes, o 10. Y estas recompensas son fáciles de conseguir. Quizás lo más valioso sean los cristales. Pero ¿cuánto nos reembolsan? 300. Otra vez 300. 300. 300. Nos reembolsan 1.500 cristales. No vale para nada la pena esto. Así que bueno, ya conseguimos el uniforme de Ant-Man. En... En 50% de descuento. Ahora, lo que tendríamos que hacer es... Completar estas misiones, que creo que eran 40. Nos dijimos, otra vez. Sí, 40 misiones. Vamos a tener materiales de Tier 3. Opiometrias de Ant-Man. Antimateria. Energía. Y ya con eso, lo... Deberíamos tener. Pero fíjense que las misiones son fáciles. Completar jefe mundial. Consigir el potencial de Hombre Hormiga. Esto yo ya lo tengo, porque mi Hombre Hormiga ya es Tier 3. Entonces, llegarlo al nivel 62. Mejorar el equipo. Todas estas misiones yo ya las tengo cumplidas. Así que... Las más difíciles serían... Participar en duelos dimensionales. Mejorar en un equipo personalizado. Participar 10 veces en una invasión multiverso. Creo que eso... Lo pide más de una vez. Participamos en multiverso. Vamos a ir más arriba. 10 duro dimensional. Multiverso. Son misiones súper fáciles. Otra vez duro dimensional. Ya tenemos 20 veces. Otra vez multiverso 10 veces. Esos son muy fáciles de hacer. La verdad... Me alegro mucho que lo hayan vuelto a poner. Esta misión guiada. Porque básicamente todo esto son recompensas gratis. Que yo tengo por ya tener subida al personaje. Y los materiales vienen más que bien. Otra cosa que les quiero mostrar. Es la nueva batalla legendaria. Todavía no entré. Todavía no hice mis misiones. Así que ahora mismo vamos a ver de qué se trata. Vamos a desbloquear a Cassie seguramente. En una estrella. Muchísimas gracias. Después vamos a hacer un video en el cual la mejoremos. Y veamos cómo es el personaje en general. Bueno, vamos allá mismo. Perdón, las recompensas disponibles. Biometrías, Urus y no mucho más porque pinto. Ya tengo a Cassie. Ah, esto es para subirla a 6 estrellas. No compren esto. Es un robo a mano armada. Podemos subir a Cassie gratis con todos los tickets que estuvimos juntando en los distintos eventos. Otra vez será. Cuando vamos acá, démosle a ignorar. Y ya vamos a la misión. No se preocupen. No voy a estar demasiado tiempo con esto. No voy a hacer un video tan largo. Porque ya me dijeron que el video de ayer del parche fue larguísimo. Y esta batalla legendaria está basada en los trailers. No hay spoilers de la película. Son cosas inventadas por los desarrolladores. Basada en los trailers que han ido saliendo de los spots de TV. Ok. Debo ver cuántos tengo. Ok. Ok. Ok, a ver qué van a ser estos soldados. Que no sabemos qué son. No me fijé las condiciones de la batalla, pero bueno, no importa. está muy buena el diseño del nivel la verdad es que es muy bueno hay que felicitar a los desarrolladores que se toman el trabajo de hacer esto lo que me parece que tendrían que hacer es así como tenemos por ejemplo jefe mundial del día tendríamos que tener batallas legendarias del día y que por completar las 5 batallas legendarias del día nos den una recompensa extra no sé, cristales, materiales de tier 4 no sé, algo que nos motive a jugar estas batallas, porque la realidad es que salvo el archivo de GIL, hay mucha gente que ni las juega estas batallas y la verdad que están muy buenas son divertidas miren el diseño que tiene este campo de batalla está buenísimo las de Shang-Chi ni hablar un montón que están re buenas y la verdad es que hay mucha gente que ni las juega porque ya consiguió las recompensas de la batalla legendaria y no entra a jugar porque piensan que es una pérdida de tiempo y no les interesan los cofrecitos y es una verdadera lástima porque se se pone tanto esfuerzo y tanto y tanto tiempo de trabajo en diseñar estos niveles en 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 crear los enemigos que dejarlo sin sin usar es una pena pienso que el equipo de Netmarble debería hacer algo para motivar a los jugadores a jugar esto todos los días y y que tengamos la chance de de ver estos niveles más de una vez porque la la verdad que me 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 consta de gente que que no lo juega y y son divertidos los niveles las mecánicas están buenas no siento que es una lástima que solamente lo juguemos para para conseguir por ejemplo las recompensas del del archivo de Shield debería ser mucho más valioso la batalla legendaria porque su nombre mismo lo dice son legendarias y la verdad no se sienten como legendarios capaz le vendría bien su su nombre original que era eh batalla cinemática porque están basadas en 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 las películas del del universo Marvel pero bueno vean el diseño la animación los diálogos o sea se toma el tiempo para hacer esto y y están muy buenos pero siento que es una pena que no se aproveche más ya terminé con con de range sepan disculpar no parece muy difícil el contenido también estaría bueno que sea un poco más complicado y no se pase está bien que ese es el modo normal el difícil nos cuesta un poco más porque pero porque el enemigo tiene más vida no porque la mecánica sea difícil es el mismo modo bueno y ahora el último nivel es el que enfrentamos a Kang el conquistador los recompensacionales obviamente esto no porque el informe recién lo tenemos y acá vamos a ver por primera vez el modelo de Kang quizás alguno de sus patrones de batalla no sé en su futuro nivel de jefe estos niveles están buenísimos miren el detalle que hay en todo lo que es la estructura de las paredes de los portales como caen los enemigos tan bonito el diseño que no se aprecie es una verdadera perdón voy a olvidar hacer el el berrinche que emoción ver a Kang como va a ser dentro del juego wow que buen diseño muy bueno ok usan el nombre de los cómics me gusta a la cabeza en la película lo usan también perdón que lo deje pero quiero ver quiero ver los diálogos ya que estamos compartirlos con ustedes ya que estamos compartirlos con ustedes ahí se viene se viene se viene se viene original la verdad que es muy original en toda esta cinemática el diseño está también alucinante muy ansioso de verlo como personaje ya en el juego como jefe ¿qué piensan? lo mato de un golpe o lo dejo que me ataque un poco lo voy a dejar que me ataque un poco quiero ver un poco sus patrones está muy bueno eso que se mueva parado sobre una plataforma móvil me gustó mucho no sé no sé si lo llegaron a ver ustedes también lo llegaron a ver ahí en ese momento me gustó muchísimo eso me tapó me tapó ay 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 pero miren que que desgraciado ok me estoy por morir ojo esto no es tan fácil como parecía pensé que lo iba a ganar en un golpe pero no es tan fácil ojo opa un corte destruyo los campos de fuerza ok listo destruyo todo estoy muy contento con con esta actualización me gusta mucho y pienso que va a haber una segunda parte donde tengamos un jefe leyenda y Kang va a ser parte y esperemos que le den también una trascendida a a casi porque realmente se lo merece es más voy a comprar el uniforme de modok así ya lo tengo me parece que es un personaje que tiene potencial y realmente va a estar va a estar divertido jugar con esto bueno eso es el por ahora el video porque tengo que hacer más testeo y quiero quiero hacer reseñas de cada uno de estos personajes si te gustó por favor denle un like suscríbanse al canal compartan así llegamos a más gente y nos vemos muy pronto soy Kiburron y me despido hasta luego